Bueno, nos encontramos enfrente de un árbol de pitanga Y estos también que se encuentran en la calle Aquí vemos el colorido de su fruta Muy bonito Su diseño Como si fueran Los cascos de mandarina Ahí va Tenemos otro Ahí está Son las 6 de la mañana o menos Y hay que estar temprano porque los pájaros después se terminan comiendo Así que Esta vez me parece que le gané yo a los pájaros Y podré disfrutar algunas pitanga Bueno Vamos a arrancar algunas Vamos viendo Este es un árbol que yo trasplanté para acá Estaba contra el muro Y lo traje para acá Mayor vista Y que para que pudiera sobrevivir el poreado Es una fruta muy exquisita El sabor de la pitanga es sumamente peculiar Solo la pitanga tiene ese sabor No conozco otra fruta que tenga otro sabor igual A ver si voy a girar para este lado A ver si voy a girar para este lado Muy característico de esta zona acá Ahí se puede observar Su gran colorido Esas tonalidades de verde con rojo y negro que tienen las pitangas La hace un color muy llamativo Tanto como para un parque o algo así O también para el mismo consumo También se usa con bebidas Se mezclan bebidas O se consumen fresco Bueno Aquí lo voy dejando Estás juntando a este Esta vez van a tener que madrugar un poco más los pájaros Si me quieren ganar Porque comúnmente son ellos los que siempre ganan Bueno, el año pasado estaba más cargado Pero este año de un poco menos Igualmente digo He visto muchos pitangos que tienen Muchas frutas Ya en esta altura Y bueno Pero así se ve la fruta de la pitanga Excelente fruta de esta zona Muy exquisita Contiene de una a tres semillas comúnmente Y muy menos Ese es el diseño que tienen Muy característico de ello Aquí están Le puse una cubierta Para protegerla Más o menos Y un vecino acá A ver que la cuida Bueno Con esto lo estoy dejando Mostrándole Las pitanga Otra fruta más Que se puede encontrar en la calle Hasta luego Gracias